Los Mossos de Escuadra detuvieron a un hombre en la localidad barcelonesa de Terraza, quien pretendía matar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por su plan para exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco. Mossos de Escuadra confirma la investigación que tuvo lugar y que el pasado día 19 de septiembre finalizó con la detención de una persona de 63 años, nacionalidad española, sin antecedentes, vecino de la localidad de Terraza, que por un presunto delito de proposición de homicidio con el agravante a una autoridad, y en este caso la autoridad era el actual presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez. La detención se realizó después de que Murillo había amenazado con matar a Sánchez en un grupo de WhatsApp, en el que pidió ayuda para conocer la localización del mandatario. Los agentes de policía encontraron 16 armas de fuego de diferente calibre, algunas de ellas rifles de precisión, mientras en su vehículo tenía otras dos pistolas. El Juzgado de Instrucción 3 de Terraza dictó su ingreso en prisión provisional en espera de juicio por los delitos de conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma, amenazas graves, tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos de un delito de odio. Notimex Manifestó que estaba dispuesto a certificar... 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 Manifestó que estaba dispuesto a certificar...